¿Qué tal? ¿Qué tal esas muchachas tan preciosas? ¡Qué barbaridad! Y no nos podemos ir sin escuchar su voz, su talento con una de nuestras canciones preferidas. ¡Oh, shit! Ahí está, para que ahora sí nos tengan envidia, tener la oportunidad de compartir el escenario con estas chicas tan preciosas y tan talentosas que les gustan. Una canción que ya se sabe, tú la presentas. Es tuya, ustedes la escribieron. Esto fue, creo que de las peores relaciones que tuve. Tengo que decirlo. Ahorita van a saber cuáles, venga. Con ninguno de nosotros. Nunca. Siento que me desconozcas, siento que tocarme ahora te da igual, te da igual. ¿Qué tal? Cada vez hay más temores que sé cómo llega el año de seguridad. Me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos hundiría Ya no hay sal, no hay sal Y es momento de abordar la realidad No me quieres, pero yo te amo No es a esta verdad Tu presencia aquí me está dotando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar inhumorar Que te vuelvo a enamorar Sé que no me quieres, me has tinta Tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad No me odio, no hay recorres Simplemente el corazón ya no está El corazón ya no está Siempre he vivido muchos colores Que en mis manos son detrás Tengo que buscar Me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos hundiría Ya no está, no hay sal Y es momento de abordar la realidad Tú me quieres, pero yo te amo No esa es la de más Tu presencia aquí me está dotando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar inhumorar Que te vuelvo a enamorar Sé que no me quieres, pero tengo que soltarte Me hace más daño seguir por ti Tengo que vivir con mi amor Que te vuelvo a enamorar Siga aquí miedo, Señor Tú me quieres, pero yo te amo ¡Presa es la verdad! Tu presencia aquí me está matando Sentirme a la vida Me he cansado de intentar inolorar Y te vuelvo a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltar Hoy te recono En libertad ¡Presa es la verdad! ¡Presa es la verdad! ¡Presa es la verdad! ¡Presa es la verdad! ¡Presa es la verdad!